La transición mineroenergética sigue siendo parte de la agenda académica en la Universidad del Magdalena y por ello generamos alianzas interinstitucionales que permitan fortalecer las instituciones educativas, el liderazgo y el intercambio de conocimiento. El nuevo aliado es la Fundación Ford. Es muy importante para la Fundación Ford porque nosotros en Recursos Naturales y Cambio Climático miramos el problema de la transición energética justa y el término justo es aquí la clave. ¿Cómo salir de una economía de combustibles fósiles que incluyen petróleo, gas, carbón a una economía limpia? Los delegados de esta, una de las mayores fundaciones privadas de los Estados Unidos, resaltaron el rol de la academia hacia una transición energética justa y ven en la Alma Mater un gran aliado para trabajar en proyectos que permitan una economía limpia que no genere gases de efecto invernadero. La misión de la Fundación Ford es luchar contra las causas de la desigualdad y lo hace apoyando a organizaciones como las universidades en encontrar cuáles son esas causas específicas en el contexto regional y de esa manera contribuir a que la población vulnerable tenga más derechos y los ejerza de manera más decidida. Durante la visita de Ford, más de 20 extrabajadores de la empresa Prodeco y miembros de su sindicato que estuvieron en la institución participaron de una charla donde se conoció la experiencia de reconversión laboral en el sector minero en Perú. Le damos las gracias a la Universidad de Magdalena por tenernos aquí y por ayudarnos en esta meta de la reconversión laboral para nosotros, es muy importante y también es nuestra meta llegar a reconvertir laboralmente más de 7.000 trabajadores que han sido despedidos.